Ok. Ahora sí. Ok, un momento. Ya, me voy a pasar. Ok. Ah, bueno, sí, que la primera tesis es que hay hechos normativos, propiedades y relaciones normativas. La segunda, esa digamos que es la que se asocia normalmente al cognitivista. Y la tesis sub 2 es que hay expresiones y juicios normativos, pero no se comprometen con que existan hechos, propiedades y relaciones normativas. Ahorita vamos a ver esta diferencia entre expresiones y juicios normativos. Otro de los puntos, esto digamos se problematiza, esto es como para introducir la discusión. Ay, un momento, por favor. Ay, man, un segundo. Un segundo. Listo. Ah, bueno, estoy compartiendo pantalla, ¿no? ¿Verdad? En este momento no. Ok. Listo. Bueno, ahora la cuestión de la normatividad del lenguaje y el pensamiento. Cada teoría, toda teoría metanormativa está de acuerdo con que hay expresiones y juicios normativos. Esto es un punto interesante, porque en principio el cognitivista también se puede comprometer con esta posición. Por lo menos aquí diríamos que el cognitivista da cuenta de un problema que también da cuenta del no cognitivista, pero el no cognitivista no da cuenta de cuando menos un problema del cual sí da cuenta el cognitivista, que es la cuestión de los hechos, propiedades y relaciones. Sin embargo, obviamente, hay que justificar esa posición de conformidad con la cual existen hechos, propiedades y relaciones normativas, no solamente expresiones y juicios. Entonces, sin embargo, no obstante, no hay acuerdo en qué tipo de propiedad cuenta como normativa. Aquí ya empezamos con las definiciones, que es lo más interesante. Bueno, sí me parece que es una de las cuestiones más interesantes del artículo. El cognitivismo sugiere que hay propiedades y hechos normativos en el mundo. Y aquí tenemos la primera definición de normativo ontológico, que es normativo como propiedades y hechos. O sea, teniendo la propiedad P de una variedad especial. Y lo normativo representativo, como expresiones y juicios, que son respecto de algo normativo ontológico. El no cognitivismo argumenta que hay juicios normativos y expresiones, pero se opone a que esos juicios y expresiones son respecto de lo normativo ontológico. Por esto, entonces, Finley introduce la definición de lo normativo funcional, como las expresiones o juicios que tienen una función F. Aquí esto a mí me parece, me pareció extraño que Finley no considere también que el no cognitivista se, digamos, que el no cognitivismo sea consistente con lo normativo representacional. No exactamente como él lo define aquí, como siendo respecto a algo normativo ontológico, sino que también puede ser perfectamente normativo representacional, pero siendo respecto a lo normativo funcional. Porque obviamente, si el no cognitivista no se compromete con lo normativo ontológico, pero sí con lo normativo funcional. Y el no cognitivista, pues, de alguna manera tiene que representar lo funcional. Y en este caso sería otra cuestión, vamos a ver otro punto de... Podríamos decir que ambas perspectivas se comprometen con lo normativo representacional. Finley no considera esto y en principio solo se lo atribuye al cognitivismo. Aquí ahora otra pregunta que él se plantea es si lo normativo ontológico y lo normativo funcional es inconsistente. ¿Es plausible la existencia de lo normativo ontológico y funcional? Aquí se introducen dos conceptos, ¿verdad? Cognitivismo y no cognitivismo. El cognitivismo no necesariamente se compromete con el naturalismo para analizar la normatividad claramente, ¿verdad? Bueno, no claramente, pero no es necesario el naturalismo para ser un cognitivista. El cognitivista también puede estar en desacuerdo con la perspectiva según la cual se puede encontrar la normatividad ontológica en el lenguaje o en el pensamiento. Esta debe ser encontrada en hechos y propiedades. Lo normativo funcional puede existir, sin embargo, lo normativo funcional... Perdón, no obstante, sí, que lo normativo funcional puede existir como yo adelante lo había planteado. Sin embargo, ellos trabajan principalmente con lo normativo ontológico. Bueno, no, yo planteo un algo diferente. Sí, ese comentario omítanlo. Lo normativo ontológico es una propiedad que es una razón para la acción. Esto es algo bastante interesante. Bueno, aquí ya es como bastante sabido. El no cognitivismo está de acuerdo con analizar la normatividad en sentido funcional basándose en aproches naturalistas. ¿Hay un no cognitivismo no naturalista? Es que yo creo que más bien la partición naturalismo-nonaturalismo se suele trazar en el cognitivismo, más bien. Sí, sí, me parece que Ricardo tiene razón porque es, o sea, más bien como en la típica taxonomía que hace Parf y otros autores, es cuando ya la pregunta, o sea, cuando ya respondiste que sí hay hechos morales, la siguiente pregunta es, ¿de qué tipo son? Entonces, ahí es donde ya se pregunta si son o hechos naturales o hechos no naturales. Sí, digamos, el no cognitivismo también serían cuestiones, no sé, como un emotivismo, ayer, un, bueno, no sé, podría ser un intuicionismo, pero es que no, porque el intuicionismo puede ser un cognitivismo no naturalista, digamos. Pero sí, no, no, digamos, por ejemplo, ah, prescriptivismo sería el otro ejemplo, digamos. Bueno, ahora, lo interesante es que aún así sí suele haber, o sea, digamos, la gente que es naturalista suele encontrar como respuesta al problema que plantea la normatividad comúnmente irse por la alternativa expresivista, precisamente, bueno, la alternativa no cognitivista, más bien, ¿verdad? Entonces, digamos, como, por ejemplo, el caso de Gibbard, pero bueno, más generalmente. Entonces, digamos, sí suele haber una asociación entre las dos, pero es más de la vía de que si uno se compromete con el naturalismo, entonces tiene que ver cómo da cuenta del ámbito moral, ¿verdad? Entonces, una de las formas es irse por eso y pretender que ese dominio del lenguaje, en ese dominio del lenguaje no hay referencia a hechos, ¿verdad? Pero entonces, sí, digamos, a lo que veis que en cualquier caso, la cuestión es que me parece que aún así no sería que la postura expresivista sea algo así como expresivista naturalista, aun cuando los naturalistas adopten el expresivismo, ¿verdad? Porque creo que ese, sí, digamos, creo que eso responde a otro debate, que es al, 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 luego de ya haber asumido que sí hay hechos. Ok, ok, sí. Bueno, entonces, en este caso, ajá. ¿Puedes subir un poquito el documento para leer una cosa que me está dando vueltas hace rato, pero no estoy muy seguro aún? Vamos a ver, ajá, ahí. Ok, solo para aclarar, a ver, el no cognitivismo sería totalmente inconsistente con el normativo representacional, no solo con el normativo ontológico. Según Finley, según Finley, me parece que sí, sin embargo, yo estaba hablando que no necesariamente, por lo menos, si usted, si usted, digamos, deja la puerta abierta que lo normativo representacional pueda ser respecto a lo normativo funcional, entonces, si es consistente, pero si lo normativo representacional es solo consistente con ser respecto a algo normativo ontológico, pues entonces, si no, no, no sería consistente. O sea, pues, solo un toque para ver algo. ¿Dónde estaba la definición de normativo funcional? Ahí, ahí, ahí. En el segundo punto, abajo de no cognitivismo. Ah, sí, sí, ok. Es que, por definición, se están poniendo como disyuntivas, ¿verdad? Es que, precisamente, vamos a ver, más bien, el no cognitivismo sería inconsistente por el hecho de que sea representacional, digamos. Porque el hecho de que sea representacional apunta a la existencia, digamos, de algún contenido cognitivo. Por eso es que yo creo que el autor los excluye. Por eso, en cambio, en la... Yo no estoy de acuerdo con esa posición. ¿Cómo? Pero, David, digamos, ¿Por qué la postura funcional podría ser representativa si, por definición? O sea, si la forma en que se está definiendo es, precisamente, que es no representativa. No representacional. Ajá. Es que, sí, creo que él ahí lo acomoda para que no sea así. Es que, bueno, lo normativo representacional es, respecto a expresiones y juicios, ¿verdad? Y puede ser, y vamos a ver, con la definición estricta que da Finley aquí, being about something normativity ontological, si no sería consistente con el normativo funcional. Pero, si usted también, digamos, si usted sustituye lo normativo ontológico por lo normativo funcional y trata de dar cuenta de lo normativo representacional respecto de algo que es normativo funcional, entonces, sí es consistente. ¿Por qué no se puede representar? ¿Por qué no se puede representar? Digamos, ¿por qué no puede haber algo normativo representacional respecto a lo normativo funcional? Claro, porque la definición que se está adoptando aquí, o sea, eso sería una contradicción, porque la definición que se está adoptando aquí de normativo funcional explícitamente dice que es que se posee una función no representacional. Entonces, no puedes definir, digamos, lo normativo representacional en términos de normativo funcional porque te daría algo así como ser acerca de algo que tiene una función no representacional. O sea, estarías diciendo que lo representacional es acerca de algo que, sí, algo que no es, que tiene una función no representacional, digamos. Sí, es que con esta definición habría que variarla para que lo que yo planteo sea, es que sí, vamos a ver, habría que comprometerse con que lo normativo funcional es per se no representacional y tendrían que escribir una justificación para eso y no sé cuál sería esa justificación porque, por ejemplo, si aquí ponemos teniendo la border non-representational función F, entonces sí sería consistente. Obviamente habría que ver por qué solo lo normativo funcional es per se no representacional. Es que parte de uno, digamos, es que si estamos definiendo cómo van a definir la normatividad los no cognitivistas, pues, digamos, ellos no podrían admitir contenido representacional en un juicio porque eso equivaldría a decir que hay algún contenido cognitivo verificable, etcétera, y eso va en contra incluso, digamos, de las premisas de no cognitivismo, ¿verdad? Por eso es que en este caso es no representacional, ¿verdad? Porque es el no cognitivismo. Si se incluyera representacional ahí... Porque una función de un juicio normativo, como, por ejemplo, una emoción, bueno, no sé, ¿por qué...? No, no, ajá. Sí, una emoción. Ajá. No, digamos, lo que yo quería decir es que me parece que sí hay formas de no cognitivismo que se apuntan a lo que dice David, que serían las psicologistas. De hecho, me parece que Scofield de una vez propuso, o digamos, casi que defendió una, que es las que pretenden, o sea, o digamos, obviamente bastantes argumentos por los cuales esas tesis son claramente incorrectas, pero digamos que lo que plantearían es que cuando uno dice, yo qué sé, digamos, como matar es malo, sí hay un hecho moral, y el hecho moral es el estado mental del sujeto que, digamos, sí, el sujeto que está comunicando la expresión. O sea, que entonces efectivamente sería, por ejemplo, la emoción, ese es el estado mental, perdón, ese es el hecho, la emoción del sujeto. Y eso es lo que estamos comunicando, que tengo esa emoción, digamos. Pero, digamos, claro... Esa emoción, ¿por qué no se puede representar? ¿Por qué no puede ser representada? ¿O por qué no se le puede dar representacionalidad a esa emoción? Es que, sí, digamos, o sea, como previo a este último comentario que acabo de hacer, lo que había pensado es que la cuestión esta de que se marque esta característica de que es una función no representacional es porque, digamos, para el cognitivismo la idea es que los juicios que son normativos están por otra cosa que sería, por ejemplo, un hecho del mundo, ¿verdad? O están por una propiedad del mundo que es la que es normativa, ¿verdad? Entonces, digamos, bueno, suele estar muy ligado con, por ejemplo, con el correspondentismo sobre la verdad. Digamos, esa es la cuestión. Todo lo que tiene que ver con el lenguaje que denominaríamos normativo simplemente es que captura aquellas cosas del mundo o aquellas cosas ontológicas que son normativas. Entonces, digamos, de ahí lo de representacional, ¿verdad? Pero, digamos, lo que no estoy seguro es con esta última forma que estábamos discutiendo, que es como la variante psicologista, que más bien, digamos, podría decirse que representa la emoción, o representa el estado mental. ¿Y a veces ir a buscarlo? Pero eso, digamos, esta corriente que está explicando ahora la psicologista, ¿eso más bien remite a un hecho natural? Sí, sí. En el estado mental, digamos. Eso más bien, por su propio peso, cae en un cognitivismo de corta naturalista. Sí, no, efectivamente, tenés razón. O sea, esta posición que estoy diciendo no es no cognitivista. Sería más bien, digamos, en principio la cuestión es que sería expresivista y, bueno, digamos, vamos a ver, sería como la otra. O sea, creo que la cuestión es que sería expresivista, pero cognitivista, digamos, como la de aquel otro. Claro. Porque, sí, digamos, hay gente que separa las dos posturas. O sea, pero sí, efectivamente, sí habrían hechos morales. Esta es la cuestión. Esta tesis sí reconocería que hay hechos morales, solo que son los estados mentales. Y sí habría contenido representacional ahí, al menos el estado mental. Podemos verificar el estado mental. Sí, sí. No sería, no sería cognitivista cuando entendamos que el cognitivista se compromete con el normativo ontológico. Pero es que sí lo sería. O sea, si cumpliría. Como ser el cognitivismo o algo así. No, pero es que, digamos, si cumpliría con el normativo ontológico. ¿Cómo era la pregunta? Que si no se compromete con el normativo ontológico, no es cognitivista. Es la pregunta. Sí, bueno, sí. Sí, sí. Pero es que, bueno, pero. Digamos, lo que yo diría es que la postura esa que estábamos discutiendo sí es cognitivista. Aunque a su vez sea expresivista. Digamos, rompe con el esquema tradicional, como otras propuestas que se han planteado. También, como la propia Blackburn. Sí es cognitivista porque sí cumple con el esquema del normativo ontológico. Para esta tesis sí habría, por ejemplo, un hecho del mundo. O sea, habría una propiedad del mundo. Solo que sería, en este caso, un estado mental. O sería la emoción, digamos. Lo que captura, cuando yo digo algo malo, es mi emoción. Efectivamente, que sí. Que digamos que, en principio, combinando eso con un naturalismo sobre lo mental, sí sería un hecho del mundo. Sí, 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 no. Pero no, yo creo que sí tiene que estar el compromiso ontológico. Ese compromiso, bueno, eso suena muy, pero sí. Digamos, compromiso ontológico con la normatividad ontológica, digamos. Tiene que haber algo, una propiedad especial, objetiva, digamos. Ya sea natural o no natural, ¿verdad? Eso no es justa que sea objetiva. Pero, digamos, sí tiene que decirse que hay una propiedad. Porque igualmente, si se va a la otra, a la normativa representacional, eso de ser acerca de algo normativo, eso de ser lo normativo ontológico. Siempre va a caer. O sea, siempre va a tener que afirmar algo acerca de las propiedades y relaciones del mundo. O sea, el carácter normativo de las propiedades y relaciones del mundo. Siempre que sea representacional, se compromete con el normativo ontológico. Ese es el punto. Sí, porque siempre que sea representacional, va a ser cognitivista. Y siempre que sea cognitivista, va a tener ese compromiso del normativo ontológico. Sí, pero es que no sé. Yo discrepo un poco. Es que si no tuviera ese compromiso normativo ontológico, ¿sobre qué se tendría contenido cognitivo? Sobre el contenido funcional F, sobre una emoción. Y es que... Pero es que no, claro, porque es que la emoción, digamos, no sería... Bueno, sí, sí, es que sí está... O sea, sí entiendo... Claro, depende cómo define emoción, ¿verdad? Obviamente, si define emoción como un estado mental, eso ya lo tira a la corriente naturalista. Entonces, ahí, por supuesto, se puede conocerlo. Pero, en principio, si es una emoción como, digamos, al emotivismo de ayer o algo por el estilo, ahí, tal como se define la emoción, no es algo que tenga un contenido cognitivo, ¿verdad? No es algo que se puede representar, digamos. No es algo que pertenezca a un plano descriptivo, ¿verdad? Que uno pueda describirlo como un hecho del mundo. Sí, sí, sí. Sino que los juicios morales son solamente... Si uno dice que matar es malo, es expresar como que hay un disgusto atitudinal respecto de la muerte, por ejemplo, por asesinato. Expreso una emoción, nada más. Y esa emoción no es, digamos, connocible. Como connocible como lo son los hechos naturales, ¿verdad? No sé, la utilidad, es una cosa así. Sí, sí, sí. Entiendo. Es que, digamos, lo que yo más o menos quería plantear es que, obviamente, si aquí, digamos, su punto es que si le quitamos aquí lo no representacional a lo normativo funcional, entonces se convertiría automáticamente en lo normativo ontológico. No, podría ser... No, más bien lo deja abierto. Que no se compromete con que la función F sea de carácter representacional o no representacional. Más bien sería una definición que podría acoplarse a cualquiera de las dos. Sí, sí. Porque no se está definiendo el carácter que debe tener esa función F. Sí. Sin embargo, ¿usted sí está de acuerdo con que se pueda representar la función F? Sí, vamos a ver. En el momento en que se pueda representacionar no sería no cognitivista. Ah, sí, sí. Se puede representar, perdón. No sería no cognitivista, ya pasaría a ser cognitivista. De hecho, ahí él pone los tipos de función F que él tiene en la mente son, en su mayoría, funciones psicológicas. O sea, la función de expresar la actitud la actitud del interlocutor o la función de motivar actitudes o comportamientos que sería ahí está apuntando al prescriptivismo. Sí, sí. Entiendo, entiendo. Entiendo el punto. Voy a pensar y después voy a mandar después de eso, tal vez les mande una propuesta de definicioncitas a ver si uno puede agregarle lo representacional a lo funcional sin que se convierta en normativo ontológico. O sea, en cognitivismo. Bueno, el no cognitivismo está de acuerdo con analizar el lado normativo funcional con base en approaches naturalísticos o naturalistas, perdón. Lo normativo funcional está en el lenguaje y en el pensamiento. Los no cognitivistas no analizan lo normativo ontológico. Y lo normativo funcional no es necesariamente una razón para la acción. Por lo menos ellos no se comprometen el cognitivismo, perdón, no se compromete con que los juicios normativos sean una razón para la acción. Lo normativo funcional, obviamente. Ahora aquí ostending normativity existe cuando menos una cosa que comparta ambas posiciones. Entonces, esa es la posición que Finley plantea que está basado en el bottom-up method. Lo normativo como lenguaje y judgment ostension expresiones o juicios que tienen la propiedad común de los ejemplos N1, N2. Aquí entonces habría que definir si habría que comprometerse con lo normativo como ostensión del lenguaje o como ostensión de un juicio. Finley se decanta por la ostensión de un juicio. Considera que este es un concepto neutral y lo define así. Lo normativo lenguaje esto explanation judgment como del lenguaje que es teniendo la propiedad de ser convencionalmente usado para expresar juicios judgment ostension normativos. Finley argumenta que el no cognitivista el cognitivista en el estadio metanormativo están de acuerdo con que lo normativo es un juicio que ostenta normatividad y estos son que se invocan cuando se está deliberando y decidiendo. No sé si ustedes están de acuerdo con esta posición que siempre digamos el no cognitivista y el cognitivista siempre emplean lo normativo como ostensión de un juicio. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, sí. Sí lo escucho, solo estoy pensando. Sí, por dos. Ok, ok. Bueno, 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 una definición cognitivista pero normativo como representación ontológica de un juicio teniendo la propiedad P que es común a todos y solo el tipo de hechos y propiedades que los juicios normativos son son respecto de ¿Ves, Ricardo? Yo por esto pensaba que bueno, creo que aquí se puede aclarar un poquito más porque yo considero que no por el mero hecho de que ser representacional se convierte en normativo ah, bueno, es que dice aquí lo está poniendo representación se convierte en normativo digamos ontológico a la cognitivista pero sí, sí. Pero es que aquí le está definiéndolo como ser acerca de el tipo de hechos y propiedades que son normativas ¿Verdad? O sea, se refiere a los juicios que se refieren a los tipos de hechos y propiedades que son normativas hablar de hechos y propiedades ya por sí mismo lo remite a la gente cognitivista. Sí, sí. Ah, mira, sí. Eso es. Y por ende catapulta representacionalidad. Sí. Sí, digamos la posición que estamos discutiendo ahora el autor la subsume bajo el cognitivismo que es la que denomina subjetivismo. Sí. Bueno, ahora aquí ya saltamos otra ese es digamos como uno de los un punto importante en su texto que es esta definición que él plantea que es neutral ¿Verdad? Y que en principio es consistente con el cognitivismo y el no cognitivismo. Por eso era que aquí se planteaba bueno, esta es una opción digamos. Ahora aquí saltamos a la universidad entre los cognitivistas. O sea, aquí ya estamos trabajando en la dimensión cognitivista. el cognitivismo tiene posturas sean naturalistas o no naturalistas. Las naturalistas plantean que lo normativo puede ser analizado por propiedades no normativas como por ejemplo el subjetivismo de conformidad con el cual lo normativo puede ser analizable sea parcial o completamente con base en hechos en conocimiento psicológico que en principio es natural. El objetivismo naturalista plantea que lo normativo puede ser analizado por conocimiento natural no psicológico. Como por ejemplo digamos que no sé alguna cuestión científica etcétera que un juicio científico en principio que es natural puede digamos dar cuenta de la normatividad y no es contenido psicológico por lo menos los científicos no psicológicos. Entonces aquí hay otra pregunta todos los cognitivistas están de acuerdo con lo normativo como ontological judgment representation siendo su explanandum hay univosidad entre estos entonces aquí Finley para responder a esta pregunta introduce varias distinciones en la en la metanormatividad por lo menos cognitivista una que es la lo abstracto lo normativo abstracto versus lo normativo sustantivo que bueno hay norma hay propiedades normativos y hay aquí hay otros conceptos como lo como lo inherentemente lo inherentemente normativo que ontológico cuya esencia es ser normativo ontológico también está lo que él denomina normativo derivativo ontológico que son hechos y propiedades que tienen una propiedad inherentemente normativa pero no son esa propiedad inherentemente normativa esas propiedades inherentemente normativas ustedes como cuál ejemplo darían bueno eso está interesante pero digamos quizá algunas evaluativas fuertes como ser bueno no no o sea es que aún así es discutible que sea inherentemente normativo digamos si es el conocimiento inherentemente normativo o es si bueno ese me parece un buen ejemplo en efecto o por lo menos tal cual digamos a nivel consensual desde hace décadas el conocimiento es un ejemplo pero bueno digamos efectivamente calificar algo como moral es un ejemplo no necesariamente evaluativo como bueno el derecho de decir que algo es moral bueno porque un juicio es moral o considera la moral ya es inherentemente normativo entonces o justificación justificación me parece otro ejemplo bueno entonces aquí inherentemente normativa así la justificación un punto me escuchan se escuchó un poco entrecortado pero sí voy a subir un poquito ahí el documento entonces aquí se plantean tres los luis se escucha bien oído soy yo que oído un poco decantar en man un poco decantar co luis Ah, mira, se fue David, ¿verdad? O sea, ¿qué pasó? Es que me fui, pero ahora ya volví a David, ¿qué había pasado? Bueno, veo que Schofield llegó. Hola, Schofield. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, sí, aquí estoy hace unos minutos, pero aquí estaba escuchando. Bueno, aquí estábamos, Ricardo. ¿Usted quería venir a esta parte? Ajá, a ver, ya me acuerdo qué era lo que iba a ver. Estábamos hablando de lo derivativamente normativo, de lo inherentemente normativo. Subactivismo, objetivismo, naturalismo. Ok, ok. Ya entiendo, ¿no? Si es que ya no está, entiendo la distinción entre inherente y derivativo, pero ya era así. Inherente lo normativo en sí mismo y luego derivativo son las propiedades y relaciones, ¿verdad? Ajá. Que tienen una propiedad que sea inherentemente normativa. Pero me confundo, porque luego en el segundo nivel habla de propiedades y hechos inherentemente normativos. Sí, es que digamos, este segundo nivel sería como lo inherentemente normativo, ¿verdad? Y el tercero sería lo abstracto y el primero sería lo derivativo. No, entonces no estoy comprendiendo la decisión entre, ¿por qué es derivativo? Es derivativo porque no es normativo per se. O sea, es, eso es lo que Finley, bueno, por lo menos que yo entendí, eso es lo que Finley plantea, que es derivativo normativo porque ese conocimiento en sí no es normativo, sino que es por derivación, es decir, porque un hecho inherentemente normativo afecta a ese otro hecho que es normativo derivativo. Como por ejemplo el de saltar, la cuestión de saltar del edificio que está en llamas que plantea Parfit. Ok. Que en principio lo inherentemente normativo sería salvar la vida, pero saltar sería, bueno, sí, saltar sería derivativamente normativo porque el salto mismo no es normativo, ni el fuego, sino que lo afecta a esa, esa, digamos, ese anhelo de salvar su vida a la persona que se está saltando. O no sé si lo que dije no tiene sentido, creo que no. No, bueno, yo creo que sí. Estaba viendo que sí. Luis, ¿te vas a decir algo? Sí, sí, es que se me cortó el internet. Ah, no, creo que es que, ah, no, que está viendo que el autor menciona que un caso como el dolor es derivativamente normativo, más bien, ¿verdad? Porque en función de que efectivamente sí tiene una, digamos, es derivativo en función de que se le adscribe el ser malo, y el ser malo sí es una propiedad inherentemente normativa. Sí, 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 pero el pellizco, digamos, no es inherentemente normativo, es derivativamente normativo. Y el tercer nivel sería la propiedad de la normatividad. O sea, la propiedad abstracta de la normatividad, que es la propiedad abstracta de la normatividad. Sí, vamos a ver, esto sí está complicado, vamos a ver, es la fórmula, pero por lo menos en el texto no me parece muy claro cómo podemos, digamos, tener certeza respecto de la existencia de esa propiedad abstracta de la normatividad. Eso me parece bastante complicado. Pero bueno, supongo que los lógicos y toda esa gente pro se encarga de eso. Bueno, lo normativo ontológico abstracto, que eso es como cierta simplificación de lo anterior, como la propiedad de ser normativo ontológico. Digamos, es que me parece que... O sea, creo que lo que corresponde a ese tercer nivel es como lo que hacen los filósofos cuando discuten qué es una razón, por ejemplo. Por ejemplo, qué es una razón para la acción. ¿Verdad? No sé lo que hacen varios... ¿No sería inherentemente normativa? No, no, o sea... No, no, digamos... Por la naturaleza de la razón. Ajá, o sea, qué es que algo sea una razón. O sea, estudiar... Digamos, estudiar la razón para la acción como objeto, digamos. O estudiar qué es que algo sea una justificación para... Creo que eso es lo que corresponde a ese tercer nivel, digamos. Entonces, efectivamente, es como el trabajo ya abstracto, teórico de la gente que se dedica a, digamos, a temas de filopráctica, más bien. Sí, sí, sí. Pero me parece que hay que justificar bastante bien cómo podemos conocer esa propiedad abstracta de la normatividad. Sí. Otro ejemplo es, digamos, goodness, ¿verdad? Que tanto se discutió. Hoy en día casi no se discute tanto, pero tanto se discutió al inicio del siglo XX. Estudiar qué es propiamente goodness en sí mismo o qué lo constituye es estudiar una propiedad normativa abstracta, digamos, o en sí misma. Sí, también esta propiedad de la normativa abstracta supongo que se podría definir con base en ese bottom-up method, ¿verdad? Analizando los juicios y propiedades que son normativamente, que son inherentemente normativas y encontrando, pues, sus comunes denominadores. Si es que podemos encontrar un común denominador entre todos ellos. Sí, de hecho, esa me parece una buena heurística para la filosofía en general, de hecho. Sí. Sí, sí. Sería una forma para lidiar con esta propiedad abstracta de lo normativo. Porque aquí ves, por ejemplo, lo normativo. Aquí obviamente ya, bueno, no sé, no sé si obviamente, pero para Schofield no sé a qué hora llevó. Y aquí estamos en, digamos, estamos solo dentro del cognitivismo. Pero pregúntale lo que... Bueno, lo normativo ontológico. O sea, pregúntale a Schofield qué opina de lo que estábamos discutiendo ahora, más bien sobre el no cognitivismo. Bueno, es que estábamos, Schofield, estábamos discutiendo aquí. Bueno, voy a... Lo primero que yo planteé fue que no me parecía que el no cognitivismo es inconsistente con lo normativo representacional. Porque yo planteo que uno puede comprometerse con lo normativo representacional siempre que uno no se comprometa con que sea respecto de algo normativo ontológico. sino con que sea de algo normativo funcional. Pero la objeción que planteó Ricardo y que Luis sustentó es que si nosotros incluimos en este... en lo normativo funcional la dimensión normativa representacional, entonces caeríamos en un cognitivismo. Eso quiere decir que el no cognitivismo para que... para... para... todo no cognitivismo es por esencia no representacional. Ese es el punto. No sé usted qué plantea. O si está de acuerdo. Yo creo que sí estoy de acuerdo. O sea, yo creo que el problema es que si es... O sea, si es representacional, entonces tendríamos que hablar de... como de hechos en el sentido más fuerte. Y si hablamos de hechos en el sentido más fuerte, entonces sí estamos hablando de cognitivismo. Sí, sí, sí. Digamos... Pero no son hechos iguales. Pero yo... No, no, claro. Pero digamos, creo que es que cuando... cuando los no cognitivistas también hablan de hechos es en el sentido más débil, por así decirlo, donde nada más estamos hablando de... lo que podríamos considerar verdad. ¿Verdad? Como en el sentido de la... de algo es un hecho si nada más lo sostenemos como verdadero y ya, pero no... Digamos, esos son los no cognitivistas como más contemporáneos, pero de fijo creo que estaría de acuerdo en que lo representacional sí nos comprometería con el cognitivismo, digamos. Sí, tres a uno, entonces. Por cierto, llegó el profe también. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, buenas. Sí, disculpen que estoy un poco tarde. Hola, profe. Hola, hola. Buenas. Buenas, José. Jorge, aquí estamos discutiendo estas definiciones porque lo que Finley plantea en el texto es que el no cognitivista no se puede comprometer con lo que han dicho ahora, ahorita, sí. Ah, ok, ok. Sería orientado en cuatro a uno. Sí, sí, supongo. Sí, ok. Ok, bueno. Estamos aquí, por ejemplo, normativo ontológico abstracto como la propiedad de ser normativo ontológico y lo normativo ontológico no abstracto, o sea, lo substantivo como las propiedades, etcétera, que son inherentemente normativo ontológicas. Entonces, lo que habíamos planteado es que para dar cuenta de este tercer nivel de la propiedad de normatividad abstracto se podría proceder con el bottom-up method, o sea, identificar los juicios y los hechos y propiedades que son inherentemente normativas y encontrar un común denominador entre estos para poder definir de alguna manera esta propiedad abstracta de la normatividad. naturalidad. Entonces, una pregunta es si todos los cognitivistas sean objetivistas o subjetivistas naturalistas o no naturalistas se ocupan de las mismas propiedades y hechos normativos. Esa es una pregunta que Finley deja abierta. Aquí tenemos otra distinción entre la normatividad formal y la normatividad robusta. la formal es obícua, naturalística y no subjetiva. Y aquí hay una definición es la de parafit que entiende que es rule implying o sea que un juicio normativamente robusto implica una regla pero una regla robusta, no cualquier regla. Y aquí hay una cuestión ¿Sí? Pero digamos sí ¿Perdón? Si la caracterización es para la normatividad robusta porque se está No, 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 no. La normatividad formal, la normatividad formal, perdón. Ok, pero entonces no aplica lo que dijiste de que no cualquier tipo de norma, ¿verdad? Sí, no, no aplica. Es que sí me me hice un colocho. Pero sí, esa es la normatividad formal que es que implican unas reglas porque la normatividad robusta por el contrario son implican una razón, no implican una regla digamos meramente formal. Joyce también la defiende como pseudo o institucionales y COP las denomina como genéricas. Aquí tenemos otras definiciones de normatividad robusta. Parfid la plantea como reason implying. Y sí, aquí qué pasa con las reglas que son normativamente robustas, como por ejemplo un artículo de la convención de algún tratado sobre derechos humanos que podríamos plantear que tiene normatividad robusta porque es una razón para la acción. Y en este caso sería pues una regla. No necesariamente sería una razón. Por lo menos es una razón que tiene forma de regla. Joyce la define también como genuinas, COP como autoritativas y John Broom como verdaderas. Aquí entonces Finley plantea otra pregunta que si ambas dimensiones, o sea la formal y la robusta, funcionan de manera subsectively, que no sé cómo traducir esto al español. Un adjetivo A es subsective, solo en el caso de que A, solo en el caso de siendo un A, N implica siendo un N. Entonces es la normatividad robusta, subsectively normative, ontological, y es la normatividad formal anti o no normativa subsectively ontológica. Y aquí viene una de las tesis principales de Finley, que es el perspectivismo. Un momento. Ok, el primer punto es que es un naturalismo objetivista respecto de lo normativo. O sea, es cuando menos cognitivista, pero naturalista objetivista. Y Finley plantea en su definición de la normatividad como un fin relacional. O sea, para aumentar o reducir las chances de que un fin suceda, o suceda en el mundo. Y también, y esto en principio se puede medir. Entonces por eso sería objetivista naturalista. Y lo, y las reglas relacionales, como siendo o no consistente con una determinada regla. Que en principio es una regla que no es una cuestión subjetiva, puede ser un hecho social, como una ley, por ejemplo, o alguna cuestión de moda. Y esto en principio se puede medir de un punto de mira naturalista. Y sería una forma de dar cuenta de la normatividad. Esta perspectiva asume que la normatividad robusta y la normatividad formal son respecto del mismo explanándum. Y esta es una de las tesis que, bueno, Finley en principio quiere defender en este artículo, como lo discutíamos ahora, porque esa forma de proceder de parfit, de conformidad con la cual simplemente decimos que el no cognitivista y el cognitivista, o incluso entre los mismos cognitivistas, se está tratando de temas diferentes, pues no, en principio no, no soluciona un problema. Como dijo Luis, Luis, más que todo lo que hace es disolverlo de esa forma y no necesariamente lidia satisfactoriamente. Claro, habría que entender qué implica lidiar satisfactoriamente con un problema como ese. Y la postura de Finley es darle el perspectivismo. El perspectivismo implica que un juicio sea hecho o sea enunciado desde un punto de mira motivado y sería una condición suficiente para que un juicio normativo que es un juicio que ostenta un judgment ostention respecto a lo normativo ontológico No, espere. No, que sea hecho respecto desde un punto de mira motivado es una condición suficiente para que un juicio normativo respecto de lo normativo ontológico y los hechos y propiedades de este tipo sean considerados como normativamente robusto. Esto obviamente es muy problemático porque, por ejemplo, alguien puede tener una motivación en la mafia para operar de cierta manera y eso no hace que ese juicio sea normativamente robusto. Eso sería como un poco niciano como el mismo Finley lo plantea en el artículo. Consecuentemente si un juicio normativo respecto a lo normativo ontológico perdón si un juicio normativo respecto de una propiedad o hecho normativo ontológica no está siendo formulado desde un punto de mira motivado entonces este juicio normativo que es un juicio que ostenta normatividad no sería robusto. Y aquí están las definiciones que ya más o menos introducimos. Un juicio con contenido no sé cómo traducir esto en relational content es robusto en el caso de que el juicio contemporáneamente desee ese fin en cuestión y un juicio es rules relational content no perdón un juicio con contenido rules relational es robusto en el caso de que contemporáneamente acepte que la regla en cuestión es una guía para la conducta. Entonces un diagnóstico perspectivista respecto de la ustedes qué tal ven esa postura perspectivista respecto a lo normativo eso es problemático verdad que la motivación sea suficiente por lo menos tal como lo plantea él para que el juicio sea normativo robusto sí de hecho eso me recordó aquella distinción que se suele marcar entre las razones que más bien son normativas y las que son explicativas verdad entonces digamos ese componente que está introduciendo parece aludir más a lo que uno atribuiría una razón explicativa y no una razón normativa verdad digamos sí 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 digamos depende de con cuál enfoque uno se aproxime pero sí podría ser problemático que la motivación sea un factor relevante para determinar bueno depende sí sí depende por ejemplo si fuera un enfoque más bien digamos más de tipo campeano sobre la normatividad no creo que se pueda aceptar eso sí sí bueno aquí un diagnóstico respecto al desacuerdo en un diagnóstico perspectivista respecto del desacuerdo en la teoría metanormativa el no cognitivismo reconoce que solamente reconoce la dimensión de las propiedades el naturalismo objetivista reconoce tanto las propiedades cognitivas como las propiedades no cognitivas sin embargo no reconoce la dimensión motivacional que es no cognitiva de la normatividad robusta esto bueno si por por qué la dimensión motivacional es no cognitiva necesariamente sería no cognitiva porque podríamos decir como ahora lo estamos planteando que se puede representar un conocimiento de una emoción por ejemplo y una emoción en principio podría ser una motivación y si nos comprometemos con que digamos una emoción es un juicio normativo cognoscible y representado digamos y que pueda ser representado pues no necesariamente es no cognitivo sin embargo bueno sí yo siento que usted se respondió porque digamos o sea puede haber conocimiento de una emoción pero la emoción en sí misma no es no es conocimiento digamos o sea las emociones no o sea las emociones no expresan un juicio no son un juicio son una emoción digamos en ese sentido digamos si yo digo ok matar es malo y yo soy no cognitivista probablemente también estoy expresando emoción como mi malestar acerca de el matar digamos entonces yo sí creo que entiendo por qué son no cognitivistas bajo esa visión digamos si dijéramos ok bueno yo tengo conocimiento de esta emoción eso sí sería cognitivo pero sería conocimiento de no es como que la emoción en sí misma es conocimiento sí 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 sin duda sin duda sin embargo vamos a ver porque aquí espere para sí porque digamos una emoción en principio sería normativo funcional y la emoción si es normativo funcional en principio no puede ser contenido representacional porque ahora más o menos estamos discutiendo que lo no represent que lo representacional sería casi que una condición bueno no sería por lo menos una condición necesaria para que estemos en presencia de lo normativo digamos de una perspectiva cognitivista respecto de lo normativo sin embargo si nos comprometemos que lo normativo funcional puede ser representacionado perdón puede ser sí puede ser representado por una función F entonces sería una forma de conocimiento pero obviamente la emoción no no es conocimiento en ese sentido que vos apuntabas vamos a ver porque aquí me perdí y bueno el naturalismo subjetivista reconoce la característica no cognitiva de los juicios normativos robustos y la dimensión cognitiva pero no los trata de manera separada el no naturalismo reconoce ambas las dimensiones cognitivas y no cognitivas pero no no los trata de manera separada no acepta propiedad naturales como los como los factores constitutivos de la normatividad robusta ¿Cuál sería un contenido normativo inherentemente normativo no natural? Luis ¿Usted qué tanto lo refiere? No, no pero digamos es que si adoptamos un no naturalismo sobre la normatividad en general entonces cualquier propiedad que elijas por ejemplo justificación y me parece que hay consenso actualmente tanto en filosofía moral como en epistemología de que la justificación es una propiedad no natural me parece que eso es post-selarciano sí 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 no de acuerdo y bueno el el perspectivismo lo que plantea es que estas teorías respecto de lo metanormativo sean unificados por juicios porque sus juicios se encuentran en la intersección entre los objetivos psicologista o la motivación y el mundo objetivo esa es la posición perspectivista que ya más o menos la explicamos entonces aquí Finley ya estamos llegando hacia el final del artículo lo que plantea es que hay muchas caras de lo normativo lo normativo ontological judgment representation substantial que son hechos y propiedades del tipo de lo normativo judgment extension es que estas cuestiones son difíciles de traducir the facts and properties of the kind of normative judgments are about sí bueno sí los hechos y propiedades del tipo de los cuales el tipo son de los cuales los juicios normativos son respecto de es que yo escribí esto con un inglés extraño entonces cuesta traducir la normatividad la propiedad compartida por todos la normatividad ontological judgment representational abstract la propiedad compartida por todos y sólo los hechos y propiedades del tipo de lo normativo entendido como de los juicios normativos judgment extension que son respecto de el no naturalismo y las tesis del error se compromete con lo normativo ontological judgment representational robust substantive and los hechos y propiedades del tipo normativo los hechos y propiedades del tipo eso eso para traducirlo tal vez sea mejor decir digamos invertir el orden el tipo de hechos y propiedades a los que se refieren los juicios normativos por ejemplo ese de are about es como referirse a lo que son a lo que se refieren bueno lo normativo ontological judgment representational robust abstract la propiedad compartida por todos y cada uno de los hechos y propiedades del tipo que son del tipo de juicios normativos en virtud de los cuales son normativamente robustos o lo normativo ontological extension robust la propiedad esa propiedad que ostenta la normatividad robusta y que puede ser que puede ser conocida percibida o imaginada aquí está ese problema de la falacia proyectiva o sea que usted está proyectando en la realidad un conocimiento que en principio es simplemente psicológico y que lo plantea que usted quiere que digamos ese conocimiento si exista en el mundo cuando no no es no es necesariamente el caso por lo menos este es el tipo de falacia que se le suele echar cara al no naturalismo usted como lidiaría con esa falacia Luis si digamos está interesante me parece que es como la contrapartida de la falacia naturalista ajá bueno digamos déjame pensar y luego te doy una respuesta ahorita bueno sí sí luego te doy una respuesta ok ok bueno aquí está el subjetivismo otra de las opciones la norma lo normativo como ontological judgment relation la relación que se obtiene entre un agente y una acción si solamente a first personal robustly normative judgment about that agent and the action would be true eso mejor lo voy a leer en inglés es un costo ser traducido la otra forma de subjetivismo el context sensitive normativity relative to s the property of standing in the relation of normativity ontological judgment relation to s y primera persona segunda persona o tercera persona este es el problema uno de los problemas que enfrenta el subjetivismo aquí está otro que cuasi realismo ya con eso llegamos prácticamente al final y bueno prácticamente al final que es lo normativo cuasi ontológico para aplicar este concepto algunos hechos y propiedades implica tener o expresar una actitud favorable respecto de estos que es más o menos lo que estábamos hablando ahora respecto de las emociones y que es cuasi ontológico y bueno si más o menos esa es la explicación que les creía respecto del artículo espero que les haya gustado podrías pasarnos el texto ahora porque me pareció tremendamente instructivo me parece un excelente resumen ah digamos estaba pensando digamos antes estaba pensando sobre la cuestión esta que preguntaste digamos bueno lo primero que se me ocurre es que en primer lugar me parece que el constructivismo o la aproximación constructivista a la normatividad no tiene ese problema porque no plantea que existan en el mundo como sí que no plantea que existan en el mundo y que nada más llegamos y los conocemos de hecho me parece que hay una forma ante el constructivismo que podría pensarse es ontológicamente neutra pero bueno eso es para un debate en otro momento pero o sea que digamos no es que realmente plantea por ejemplo que es que construimos construimos los hechos normativos los hechos normativos o construimos aquellas proposiciones sobre las cuales vamos a concordar sino que sencillamente es una cuestión relativa a las adscripciones digamos a cuáles desatscribimos no sé digamos el valor veritativo verdadero o algo similar está más relacionado con entre comillas construir la justificación no necesariamente los hechos los hechos podrían ser precedentes pero la cuestión es relevante es bueno podrían ser tanto precedentes como creados como cualquier otra alternativa pero la cuestión relevante es a cuáles cuáles vamos a tomar por verdaderos y entonces digamos que entonces la cuestión es que la respuesta a esa pregunta sería los que sobrevivan digamos al proceso entre comillas constructivo que ya sea o sea digamos el escándole escándole uniano o algún otro de corte kantiano o alguna cuestión así verdad entonces que solamente aquellos que sobreviven a ese digamos no sé a ese mecanismo de justificación común como el escándole uniano son los que vamos a tomar por por ejemplo juicios moralmente correctos o igual los que no sobrevivan por juicios morales incorrectos etcétera entonces digamos el punto es que el énfasis está sobre las adscripciones a eso les vamos a adscribir digamos no sé moralidad o les vamos a adscribir inmoralidad pero eso no significa que digamos que realmente lo sea que descubrimos el hecho o que creamos el hecho etcétera sino que está más o sea el énfasis está por otro lado a eso me refería con que pero entonces esa adscripción es respecto de qué vamos a ver usted está diciendo que el constructivismo es una adscripción respecto de una propiedad que consideramos como moral pero esa propiedad que consideramos como moral correcta etcétera por eso lo que estoy diciendo es que no tienes que comprometerte con ninguna respuesta específica al problema no tienes que comprometerte ni con que ni con que está en el mundo y lo descubrís como digamos sería un realismo intuicionista ni con que sencillamente nos la estamos bueno la estamos creando de la nada digamos ya o sea me parece que la pregunta ontológica queda ahí como desplazada a un segundo lugar me parece más bien o sea el énfasis está más bien en cuáles vamos a tomar por o sea a cuáles les vamos a generar la adscripción sobre la base de cuáles sobrevivían el mecanismo digamos el mecanismo de justificación que estamos estableciendo pero digamos el punto es las que sobrevivan a ese mecanismo no implica que digamos no implica que realmente sean verdaderas porque podríamos fallar en la adscripción digamos ni tampoco implica que del todo las estamos creando y que no existían de previo a aplicar el mecanismo entonces por eso la cuestión digamos ontológica queda ahí desplazada me parece si obviamente hay que ser como una adscripción a la racionalidad por lo menos como en qué qué sentido porque si no tenemos criterios de racionalidad para dar adscripción a una digamos a un contenido moral que sea digamos aceptable desde un punto de mira constructivo a la scanlon entonces esa adscripción con base en que se hace si no digamos claramente por ejemplo lo más que a lo que debe apuntar digamos lo más que debe presuponer la estrategia constructivista que digamos tampoco es que sea poca presuposición es que efectivamente o sea yo me refería a otra cosa con adscripción pero es qué le estás adscribiendo a la racionalidad en efecto o a la razón no necesariamente a la racionalidad porque podría ser a la razón por ejemplo según su sentido práctico como en Rose que es sin tener que aludir a racionalidad como en ese sentido abstracto como que planteaba este autor ahí como de verdad como hablar de la razón como en abstracto como en esa propiedad o sea se puede hablar de razón práctica como actualmente se habla o sea digamos que entonces tienes que adscribirle cosas como decir ok bueno entonces por ejemplo una característica esencial de la razón que es lo que vamos a presuponer en el mecanismo es que sea no arbitraria o bueno el mecanismo racional es no arbitrario es eminentemente entonces justificativo por ejemplo o sea es de ofrecimiento y demanda de razones que se acepta algo sobre la base de yo que sé de evidencia digamos entonces tienes que adscribirle ese tipo de cosas de qué es lo que estamos entendiendo porque algo sea racionalmente preferible a otra cosa que es lo que o sea entonces si tienes que cargar qué estás entendiendo por razón aunque eso no significa que tengas que aceptar digamos una versión robusta o fuerte o platónica de qué es la razón o qué es la racionalidad pero entonces sí ahí sí tienes que cargar qué es razón pero entonces digamos la idea básica o fundamental es que cargarlo en un sentido que básicamente digamos cualquier persona pueda aceptar o digamos está implícito en el sentido usual al cual aludimos cuando decimos que algo es racional en ese sentido más social o en el sentido rolexiano que es eso o sea que digamos que está implícito en nuestras prácticas sociales en prácticamente cualquier situación que eso digamos que son ese tipo de características o sea que la razón es no arbitraria es preeminentemente justificativa es pública es pública está sujeta a corroboración interpersonal etcétera entonces digamos ese tipo de propiedades no son significativamente fuertes o sí digamos difíciles de aceptar por ejemplo pero sí sí no digamos esa era la cosa me parece ahora digamos volviendo al problema inicial que digamos sobre no necesariamente la estrategia constructivista digamos ahí la cuestión que me parece es de a dónde estamos partiendo con respecto a las propiedades porque digamos si alguien acusa a una persona de que de estar encubriendo en esa falacia es porque parece como que está asumiendo que esas propiedades de entrada no existen o sea como que no existen y es que la persona las está proyectando en la realidad pero la cuestión es cómo se justifica que eso sea el caso o sea yo me digamos me parece que digamos la posición de entrada o la posición de fault es no comprometerse con ninguna respuesta a esa cuestión ontológica de si si es que que digamos son yo que sé pero no comprometerse pero no comprometerse con la cuestión ontológica usted cree que sea eh argumentativamente justo no o sea es que como se va a hacer al fin de lidiar con ese problema no no si lo es o sea porque lo que estás aplicando ahí es la estrategia esta de no romper la simetría si no hay razones para romper la simetría como la que habla Alan Hayek en el artículo sobre las heurísticas o sea digamos que en general digamos cuando tienes un debate en cualquier cosa no puedes llegar y presuponer una respuesta correcta entonces digamos la posición de fault en principio así que cualquier debate es ok hay una simetría entre las diferentes respuestas si quieres romper la simetría y decir esta es una respuesta incorrecta o esta es una respuesta correcta esta es una respuesta superior a las otras ahí es donde tienes que brindar o evidencia o brindar argumentos entonces digamos el punto es que la posición de fault es establecer o sea es preservar la simetría como por ejemplo en el debate religioso digamos en el debate religioso no puedes ni de entrada previo al debate presuponer que Dios no existe ni presuponer que Dios sí existe la posición de fault es digamos la neutralidad si quieres romper una lanza y quebrar la simetría tenés que ofrecer un argumento pero entonces el punto es que la posición de fault es la neutralidad ontológica para meterse al debate o sea ni presuponer que existe ni presuponer que no existe si quieres luego o sea usted no está presuponiendo que existen propiedades y hechos normativos en el mundo no o sea desde mi postura no hay forma de aseverar que eso sea el caso que existan en el mundo digamos más bien esa es la ventaja que tiene el constructivismo me parece pero digamos o sea ¿qué entiende usted por existir en el mundo? no sé digamos por ejemplo una versión del platonismo y la descubrimos digamos hay un reino de esas propiedades abstractas pero usted sí se compromete digamos es que tal vez existir no sea la palabra usted sí se compromete con propiedades y hechos normativos pero digamos es que no son precedentes son son el resultado del mecanismo ya digamos como el énfasis está en la justificación ya entonces digamos a lo que voy es ok no les presupone ajá o sea digamos entonces no es que vamos a tomar no es que vamos a tomar el mecanismo no necesita presuponerlos presuponer ¿qué específicamente? o sea porque más bien el mecanismo es lo que da el resultado digamos esas propiedades y hechos porque el mecanismo no funcionaría sin un apropiado hecho normativo pero es que digamos la gracia o sea no estoy diciendo que carezca de presuposiciones en general lo que estoy diciendo es que sobre específicamente este tipo de presuposiciones sobre propiedades normativas la gracia es que el mecanismo es lo que permite ayudarnos a concluir cuáles son las que vamos a sostener o sea como por ejemplo ok el punto es para una estrategia constructivista lo que vamos a tomar por bueno es lo que sobrevive al mecanismo y listo digamos entonces el punto es a lo que le vamos a describir la propiedad bueno es solamente a lo que sobrevive el mecanismo eso no significa que nos lo estamos inventando ni que existía de previo tampoco o sea el punto esa pregunta ahí queda digamos bloqueado queda desplazada porque bueno si digamos hay un problema de cognosibilidad me parece hay un problema cognosibilidad sobre si realmente podemos saber si la propiedad nos la estamos inventando o si ya existía de previo me parece que la estrategia constructivista es consistente con un ficcionalismo sobre la normatividad también porque no tiene que comprometerse con que si estaban ahí de previo y es que las estamos descubriendo con el mecanismo sí sí no sé es que me parece que igual para que el mecanismo para que el mecanismo funcione tiene que digamos el agente tiene que comprometerse con cuando menos una propiedad o hecho normativo o sea si eso podía ser el caso ¿qué pasó? no que sin esa sin esa sin cuando menos una el mecanismo ni siquiera podría funcionar y en ese caso se tiene que comprometer con que existe cuando menos una propiedad y ahí sí podría caer en esa falacia proyectiva no no pero no no una cosa primero aún cuando se comprometiera con que existe la propiedad de ahí no se sigue la falacia proyectiva porque nuevamente se vuelve a pasar el problema que acabo de mencionar que para acusarte que estás cometiendo la falacia es que estás presuponiendo que la propiedad no existe y estás tomando la persona a la que estás acusando de cometer la falacia está tomando que sí existe cuando en realidad es una proyección de un deseo personal digamos o es una proyección de una idea sí sí una idea personal o mental de ese sujeto en específico o sea de ahí no se sigue la falacia por posturar que la propiedad existe ahora digamos la cuestión es que digamos no hay mecanismo epistémico en el mundo que no tenga presuposiciones digamos eso es como nada más el sueño mojado de los fenomenólogos pero entonces el punto de siempre van a haber presuposiciones de diferente tipo como presuposiciones lógicas por ejemplo cuáles son los principios de inferencia que estás aceptando van a haber presuposiciones epistémicas también ahora a lo que voy es que cuando digamos no se puede como no me acuerdo qué autor había dicho esto pero no puedes poner todo en cuestión al mismo tiempo todo a discusión al mismo tiempo siempre van a haber presuposiciones cuando aplicas un mecanismo la cuestión es que que no hayan por ejemplo si lo estás aplicando para discutir ok cuáles propiedades como no sé digamos como hacer roles cuáles propiedades sobre la justicia vamos a aceptar digamos bueno cuáles reglas de justicia etcétera entonces van a haber presuposiciones normativas ahí de previas por ejemplo sobre qué es la qué tipo de qué vamos a entender por razón qué vamos a entender por porque los individuos en cuestión sean razonables verdad pero digamos ok eso es una posición presuposición normativa pero de otro tipo en otro lado normativa digamos racional pero no no lo relevante ahí es como que no hay una presuposición específica sobre qué es la justicia porque el mecanismo se estaría volviendo circular pero entonces digamos en principio no necesariamente es un problema que haya una presuposición de este tipo porque aplican literalmente o sea no tenemos proceso epistémico que no tenga presuposiciones o sea incluso yo que sé digamos eso pasa con las matemáticas tienes que tener bueno cuando constantemente haces presuposiciones perdón cuando haces mate tienes que tener o presuposiciones sobre las reglas de inferencia o mínimo presuposiciones sobre cuáles cuáles principios bueno en general cuáles principios estás aceptando o sea que qué axiomas estás tomando por verdaderos ahora que digamos ahí entra el debate efectivamente qué significa que los aceptes que estás postulando que existen en el mundo digamos o que ok verdad nada más es un convencionalismo etcétera pero digamos ese mismo problema se genera en cualquier lado en cualquier disputa verdad siempre que sea siempre va a haber que postular algo no para quien asume que no para quien no se compromete con con esas propiedades y hechos normativos robustos ahí estás presuponiendo algo estás presuponiendo que es correcto que esas propiedades no existen y esa es una esa es una tesis digamos dentro del debate que es debatible o sea que es discutible porque hay alternativas bueno es que la presupución es la neutralidad la presupución es la neutralidad no decir que las propiedades no existen ni decir que las propiedades existen ni decir que las propiedades existen porque las creamos sí sí o sea nuevamente la estrategia de preservar la simetría hasta que algo permita romper la simetría no romper la simetría de previo digamos porque eso eso sería proceder arbitrariamente digamos sería incluir por ejemplo una petición de principio ok pero pero usted sí está de acuerdo entonces que cuando menos una posición cognitivista sí cae sí comete esta falta en la estructura del razonamiento y cae en esa falacia proyectiva es que o sea digamos vos estás de acuerdo con que esta falacia sea efectivamente una falacia o sea ok en otro contexto podría ser que es una falacia pero pero digamos no estoy seguro de que aplicarla aquí sea correcto por ese problema que estaba mencionando de que todas las posiciones en cuestión no pueden entrar a asumir que yo que sé digamos que ok que entonces las propiedades no existen y quien esté planteando que sí existen cubre una falacia de pensar que sí existe claro que ok entonces es una proyección o sea digamos lo que sí me parece es que por ejemplo que no sé digamos que por ejemplo que las posiciones realistas clásicas pero decir que no existen decir que no existen porque es una proyección no 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 que sea una proyección es que es una digamos una presuposición injustificada están rompiendo la la simetría pero por lo menos no cae en la falacia pero digamos es que o sea el problema no es el de caer en esa falacia o no es que estás corriendo en otro error de razonamiento que es más general y es más problemático que no puedes digamos presuponer que tu respuesta al debate abierto en cuestión es verdadera por ejemplo sin ofrecer argumentos y sobre la base de eso entonces acusar a la posición contraria de estar encubriendo en una falacia o sea digamos la cuestión es que en general en cualquier debate por ejemplo la posición default es la posición neutral entonces digamos no puedes llegar y presuponer que entonces por ejemplo ok que te aproximas al debate religioso siendo ateo y presuponiendo el ateísmo no más que siendo ateo presuponiendo el ateísmo como a nivel argumentativo entonces acusar al religioso de una falacia proyectiva porque lo que está en discusión es precisamente ambas posiciones y la tercera que sería la posición aglóstica también o sea digamos la cuestión más relevante ahí me parece es esa otra cuestión más general que mencionaba sobre Hayek que es que no puedes entrar a un debate abierto rompiendo la simetría sin algo que permita romper la simetría entonces no puedes llegar y nada más acusar al realista de estar convirtiendo esa falacia sin proveer el argumento más bien y bueno más bien eso no es algo previo al debate eso es algo propio del debate o sea si como resultado del debate llegamos a la conclusión de que el realista está equivocado y esas propiedades realmente no existen entonces bueno digamos en un mundo ideal si esa fuese la conclusión consensuada quien siga siendo realista y siga aseverando que esas propiedades existen entonces sí estaría incluyendo en una falacia de este tipo pero no puede nada más llegar y presuponer perdón acusarlo de estar realizando esto como presuposición en el debate lo que yo sí quería decir es que claramente digamos si hay posiciones realistas clásicas que sí tienen el problema que estaba mencionando de que rompen la simetría sin razones para romper la simetría o sea que asumen de entrada que esas propiedades sí existen y están en el mundo pero la pregunta es que les permite afirmar que eso es cierto o sea que les permite afirmar que eso sí ya está ahí plasmado en el mundo y nada más es que la tarea que tenemos es llegar a conocerlas ¿verdad? pero que ya existen ya están ahí y ese mismo problema podría plantearse perfectamente en otros ámbitos ¿verdad? como en la filosofía de las matemáticas también entonces pero digamos exactamente ese mismo error también tendría la posición antirealista que diga que de entrada no existe ¿verdad? o sea la cuestión es cómo justificas esa presuposición en ese debate que no existe sí igual que quien asume de entrada que sí existe sí por lo menos si yo asumo que no existen o si yo asumo que no existen y que existen bueno es que sí 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 enciende su punto enciende su punto está bastante obvio no sé sí no sé si alguno tiene algún otro comentario observación punto que quieran discutir ¿verdad? yo creo que digamos apoyando lo que lo que decías Luis o sea porque digamos aquí las falacias tienen sentido cuando uno señala que la persona está presuponiendo precisamente lo que se está tratando de debatir pero no tiene sentido como nada más señalar en el debate en donde digamos es relevante porque uno está haciendo una petición de principio es como que si llegáramos también a debatir un naturalista y empezara como a escribir su tesis y dijéramos ah no esa es la falacia naturalista es como bueno sí pero el problema no es digamos en este caso como necesariamente la forma de argumento sino el hecho de que es precisamente lo que está en discusión o también es como cuando no sé me recuerda como si uno le fuera a decir a un coedentista sobre conocimiento que está incurriendo en una falacia circular es como es precisamente lo que están tratando de argumentar digamos que eso puede ser cierto y la cuestión con las falacias es que no es que el razonamiento siempre es falso sino que el razonamiento no es no es siempre válido digamos pero no es que en algunos casos no pueda ser verdadero dependiendo de o que las premisas sean verdaderas dependiendo del caso entonces o sea yo digamos yo no conocía esa falacia pero sí creo que nada más tiene sentido cuando uno se lo vaya como a señalar a alguien digamos no cuando es precisamente lo que está como en debate digamos sí 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 o sea si una persona ya asume que sí existe entonces se podría se le podría acusar de que está cometiendo esta falacia pero el debate no se sí bueno aquí vamos a ver cuáles otros puntos interesantes para debatir bueno arriba que ya se lo planteamos yo no sé yo sí mantengo aquí mi posición que uno puede representacionar el contenido normativo funcional sin comprometerse con el cognitivismo pero David o sea desde tu punto de vista si haces eso cuál es la diferencia con lo normativo ontológico porque lo normativo ontológico no es de un de un tipo especial en cambio lo normativo funcional no es necesariamente un tipo especial puede ser contenido científico puede ser contenido no perdón no 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 puede ser contenido psicológico que es no cognitivista en cambio digamos que no implica conocimiento por lo menos para ofrecer razones en cambio esa propiedad con la que sí se compromete el normativo ontológico sí es una razón digamos y no obstante usted puede representar esa función sin que implique que sea una razón normativa pero digamos si está o sea es que el ejemplo que citaste sí se captura con esta definición actual porque cuando estabas hablando de lo psicológico estabas hablando de emociones de ese tipo de cosas o motivaciones etcétera que eso sí es lo que se busca capturar aquí con una función no representacional pero entonces digamos si lo que o sea si lo que te te parece problemático es esta cuestión de no representacional cuál es un ejemplo de digamos algo que caería bajo esta definición funcional que no caería a su vez bajo la definición de normativo ontológico y que no es una de estas opciones no representacionales porque si no la definición tal cual está así lo captura o sea que no sea emociones que no sea motivaciones ese tipo de cosas es que me distrae un toque puedes repetir de nuevo ok digamos la definición actual de lo normativo funcional precisamente está puesta para que el no cognitivista pueda o sea para capturar cómo procede el no cognitivista entonces lo que dice es que es con emociones o es con deseos etcétera entonces que eso sería una función no representacional ok entonces la definición cero captura captura ese tipo de cosas pero entonces si vos le quitas lo de no representacional entonces la cuestión es ok pero qué es lo que hace que no colapse nada más en lo normativo ontológico o sea digamos al cual se define lo normativo ontológico arriba y que entonces no sea que no sea a su vez un caso de digamos de propiedades de este tipo no representacionales porque si no la definición tal cual se había puesto aquí si lo captura o sea sin invocar emociones sin invocar deseos sin invocar motivaciones ¿cuál es un ejemplo entonces de algo que podría capturarse con tu definición alternativa de lo normativo funcional que no sería normativo ontológico o sea cuál sería un ejemplo de algo normativo funcional según tu definición de normativo funcional que no sería normativo ontológico vamos a ver en ese caso lo normativo ontológico podría ser por ejemplo la justificación y en ese caso ese contenido si es obviamente representacional en cambio la justificación en lo normativo funcional quitándole lo no representacional no vamos a ver la justificación de ninguna manera entraría en la definición de lo normativo funcional aun cuando le quitemos lo no representacional obviamente se le puede decir que tiene una función f eso también es cierto verdad si no tengo que pensarlo voy a acabilarlo y por ahí les mando algo en el grupo pero pasanos el paper este porque está muy bueno claro claro no sé si Ricardo quería decir algo más no tengo dudas sobre el perspectivismo en general pero quiero leer antes bien el resumen para ver si lo estoy comprendiendo bien porque no entiendo qué es lo que quiere sacar el actor con esa postura más allá de ofrecer una taxonomía detallada de lo que da cuenta cada vertiente metronomativa digamos no siento que esté dando la misma solución que están dando las otras teorías pero creo que se puede ver a que bueno creo que está como formulado un poco oscuro por la cantidad de definiciones que está generando el artículo pero antes de eso prefiero leerlo bien y tal vez para la siguiente sesión ya puedo tener algo bien pensado y escrito para ver porque no sé me suena como que como que no está llegando como que no como que no está en verdad solucionando el problema sí 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 concuerdo concuerdo yo también quiero hacer lo mismo porque igual me parece que está ofreciendo como una forma alternativa de entender la normatividad robusta que igual creo que tiene varios problemas pero sí digamos qué les parece si para la próxima les voy a mandar este documento para la próxima sección traemos como apuntes o algunas fichas con contenido que critiquemos o algo así sí me parece mejor vamos a dedicar parte de la próxima a discutir esto ok ok será interesante sí ahora también hay que ir pensando en qué otro texto vamos a trabajar por ejemplo podría ser uno que hace tiempo habíamos visto ahí que era de filosofía experimental que se ve muy bueno bueno otro tema que suceda me gustaría trabajar en filosofía experimental ok ok entonces bueno voy a pasar bueno había dos opciones pero ahorita estaba pensando en un libro que es buenísimo que incluso o sea no es sólo como una descripción de qué es lo que hacen los filósofos experimentales sino que los últimos capítulos se dedican o sea es como un tutorial digamos es para enseñarle a los filósofos cómo hacer filosofía experimental por ejemplo el capítulo 10 es una introducción breve a Airbrae digamos que es el principal lenguaje de programación que se utiliza para modelar sistemas dinámicos entonces ese tipo o sea el texto en sí se ve particularmente interesante podríamos digamos me parece que el primer y segundo capítulo creo que la introducción del primer capítulo sí es más como ya digamos taxonómico y de discusión etcétera entonces podríamos empezar por ahí también me parece eso ese tema sí me gustaría trabajar ok bueno pero entonces o sea para la eso Gracias.